¡Ahí está Beto! ¡Ándale Beto! ¡Fuerta Camorales! ¡Y ahí está! ¡Socas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y quítense que viene! ¡Oh, este se quiere trasladar a la gente, compa! ¡Ah, se la mató! La señora se espantó. ¡Agarren los patadas, señora! No es cierto, ¿eh? Bueno, mi gente, a los que lo lanzan, hay un rato de baile a los que se quieren quedar. ¡Quédense! ¡Nos vamos con los emas! Ahora sí, la música, el que quiera bailar, hágalo, porque si no se quedan a bailar, estilo 3 se va. ¡Vámonos a estilo 3! ¡Ah! ¡Ah! Hey, brother, llévame a esta dirección, pero vamos deprisa. Que me anda consumiendo la pasión, por amar a esa chica. Hace ya tantos meses, que me fui de su lado, pero noche tras noche, me soñaba en sus brazos. Vete al pie de le duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, mira qué guita chica. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Chinaloa! ¡Adiós! ¡Oh, no te estoy escuchando! ¡Todo serás a mi esposa! ¡Es lo que estoy esperando! ¡Oh, no te estoy escuchando! 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 ¡Oh, no te estoy escuchando!